Controles de seguridad y verificación en las vías son las ejecutadas por el Departamento de Policía del Magdalena Medio. El capitán de carreteras explica cómo se realizan estas actividades con vehículos de carga pesada de quien se espera cumplan con lo establecido para la continuidad de su recorrido. Verificamos que todos los vehículos de servicio público en particular que transiten sobre la jurisdicción estén dentro de las excepciones. Como podemos observar, si es un vehículo de servicio público que cubre la ruta Medellín-Santa Marta, estamos verificando que lleve el 50% de la capacidad de los pasajeros y que las personas que van dentro del vehículo estén dentro de las excepciones. Durante este puente festivo es primordial realizar estas jornadas con el objetivo de prevenir y hacer cumplir lo establecido legalmente. Tenemos que darle un mensaje a aquellas personas que van a reciclarse de las excepciones, especialmente los que tienen que ver vehículos particulares para que sean únicas y exclusivamente aquellas personas que están dentro de las excepciones. La seccional de tránsito y transporte hace un llamado para que los vehículos que hagan su recorrido por estas zonas sean los que estén dentro de las extensiones.